SpaceX confirma que el vuelo orbital de Starship sigue planeado para julio, pero ¿podrán llegar a hacer esto posible? Rusia ha lanzado su misión Pion NKS-1 a bordo del cohete Soyuz 2.1b. Básicamente es un satélite de reconocimiento para observar fuerzas militares de otros países. El 29 de junio SpaceX va a lanzar su misión Transporter 2 a bordo del Falcon 9. Esta misión pondrá en órbita 88 satélites de diferentes empresas. También el 29 de junio Rusia va a lanzar el cohete Soyuz 2.1a con la misión Progress MS-17. En este lanzamiento llevarán casi 3 toneladas de carga a la Estación Espacial Internacional. Por último, el 1 de julio veremos el lanzamiento de la misión OneWeb 8 a bordo del cohete ruso Soyuz 2.1b. En resumen, más satélites de internet para la empresa OneWeb. Boeing ha confirmado que su cápsula Starliner volará sin tripulación a la Estación Espacial Internacional a finales de julio. Si este vuelo de prueba va bien, planean realizar el vuelo inaugural con tripulación a finales de este año. El primer vuelo de prueba lamentablemente no llegó a la estación y destapó un montón de errores que esperemos que los hayan solucionado. Esta cápsula fue la competidora de la Crew Dragon para ser la primera cápsula privada en llegar a la Estación Espacial Internacional. Esta cápsula se puede configurar para llevar hasta 7 astronautas, pero la NASA solo utilizará 4. La cápsula es puesta en órbita gracias a la ayuda del cohete Atlas V de ULA. Los nuevos paneles solares de la Estación Espacial Internacional han sido instalados y desplegados en una caminata espacial. En Starbase Texas, la torre de lanzamiento orbital sigue con 5 segmentos, aunque el sexto podría ser instalado en cualquier momento. Y el séptimo está siendo terminado de construir. El equipo de SpaceX ha instalado en esta misma torre una bestia de motor. Os presento al ADS-30Q. Es un motor de grúa utilizado en plataformas petrolíferas. Este tiene 6.000 caballos de fuerza y es capaz de levantar hasta 1.245 toneladas. En teoría, esto es suficiente para levantar hasta 10 ballenas azules. Este enorme motor puede que sea utilizado para la grúa de ensamblado o para el sistema de recogida en vuelo de Super Heavy. Aunque también podría ser para las dos cosas a la vez. El tanque de prueba BN 2.1 ha sido quitado el pad y trasladado al lado de Starship SN15 y Starship SN16. El pad de lanzamiento suborbital A ha recibido este adaptador. Su función es permitir al equipo de SpaceX poner un prototipo de Super Heavy encima y testearlo. Por cierto, aquí os dejo la gráfica con el progreso de todos los prototipos. Elon Musk ha tuiteado que este Super Heavy simplemente será probado en el pad de lanzamiento. Pero que será el siguiente Super Heavy el que vuele a órbita. Básicamente le harán testeos criogénicos y a lo mejor hasta igniciones estáticas. Elon Musk también ha mencionado que para llegar a órbita lo antes posible. Van a utilizar por ahora propulsores de gas frío en vez de gas caliente. Esto simplifica mucho el proceso. Sin embargo, en un futuro van a tener que utilizar los propulsores de gas caliente. Debido a que los fríos que utilizan nitrógeno no se pueden rellenar en Marte. Sin embargo, los calientes que utilizan metano, sí. En los últimos directos de SpaceX tuvimos un montón de problemas para ver las imágenes de Starship volando. Pero parece ser que esto va a cambiar debido a estas antenas. Básicamente son antenas Starlink mucho más grandes y cubiertas con una capa protectora. Con este sistema SpaceX mejorará un montón la conexión a internet. Y con ello esperemos por favor que en los directos mejoren la calidad de imagen y que no haya ni un solo corte. Pero ¿cuándo vamos a ver el primer vuelo orbital de Starship? When Shotwell nos ha dado respuesta. La directora de operaciones de SpaceX ha confirmado en una entrevista que siguen apuntando a Julio para el primer vuelo orbital de Starship. Muchos dicen que esta fecha es bastante difícil de conseguir. Y que solo lo ha dicho de cara al público para cizar a los fans y a los inversores. Si esta fecha es real tendrían un solo mes para hacer todo lo siguiente. Testear a Super Heavy, terminar la zona de lanzamiento orbital, obtener las licencias, ensamblar el siguiente Super Heavy y terminar de ensamblar la siguiente Starship. En conclusión hay mucha gente que piensa que SpaceX tiene mucho que hacer y que es bastante complicado que lo consigan. ¿De qué lado estáis? ¿Lo consiguen o no? Espero que os haya gustado el vídeo.